Del 2 al 12 de junio del 2023 se llevarán a cabo los quintos juegos para panamericanos juveniles en Bogotá, Colombia. El evento con 12 disciplinas reunirá a más de mil para atletas juveniles de 26 países en 11 días de competencias. La edición pasada en Sao Pablo se reunieron más de 800 participantes. RTQ